¿Nombre de cargo? Rubén Parada, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de los Ríos y a la vez formó parte de la Asociación Nacional de Consumidores del país que agrupa asociaciones desde Arica hasta Chiloé. Bueno, el motivo de esta nota es para dar a conocer el rechazo que las asociaciones de consumidores del país manifestamos frente al decreto que apareció en el diario oficial el día 31 de mayo que obliga a que las asociaciones de consumidores del país estén sujetas a normas o exigencias que son atribuibles a grandes empresas, tales como la realización de auditorías a partir de los ingresos que nosotros percibimos y a la vez la presentación de dos balances al año al Ministerio de Economía para ver nuestros ingresos e ingresos. Claramente esto obliga a que las empresas cuenten con un profesional, en este caso un contador que trabaje en forma mensual por parte de las asociaciones de consumidores. ¿Esto qué implicaría en el mediano plazo? Implicaría que muchas asociaciones a no poder cumplir con estos requerimientos claramente tenderían a desaparecer, lo cual iría claramente en un perjuicio de lo que se ha avanzado hoy día por parte de los derechos ciudadanos en materia de consumo. Es así como iniciativa, el día de hoy, lunes 17, parte de las asociaciones de consumidores hicieron ingreso en la oficina de partes de la moneda de esta carta de rechazo que va en desmedro de lo que se ha avanzado por parte de las asociaciones. Nosotros como asociaciones de consumidores hoy en día, los recursos que recibimos es de un fondo centralizado que administra el CERNAC y que depende del Ministerio de Economía. Nuestra asociación, en términos concretos, maneja en forma anual un promedio de 10 millones de pesos al año, lo cual claramente, si uno saca su cuenta, es una cantidad ínfima en términos anuales y en muchos casos, estas asociaciones de consumidores, por ejemplo, en el caso de la nuestra, cuando tenemos que hacer trabajo en comuna o visitar organizaciones sociales, parte de los recursos van a costo de los miembros del directorio. O sea, estos recursos no dan abasto para poder mantener una asociación de consumidores. Y más, como forman parte de proyectos, están orientadas a un fin específico. Por ejemplo, si la Asociación de Consumidores hoy día se ganó un proyecto que tiene como rol difundir lo que es el uso de la leña, está destinado exclusivamente para ese tipo de actividad, por lo cual implica que no podemos hacer uso distinto de esos recursos, los cuales ya hoy en día están fiscalizados por el Ministerio de Economía a partir de la entrega permanente de boletas, de todos los gastos que involucren proyectos están fiscalizados hoy en día por el Ministerio de Economía, por el área contable. Entonces, una exigencia más como esta, de realizar auditorías y realizar dos balances en forma anual, claramente va a significar que asociaciones, incluso como la nuestra, corran el peligro de desaparecer por no cumplir con esta exigencia que claramente es un costo que hoy día no estamos en condiciones de asumir la mayoría de las asociaciones de consumidores del país.